Y sé que no te digo, no me olvidas En tu voz oigo al despecho, no me olvidas Que no te digas, que estarás contraria Para salir a tu, no me olvidas De provisadas ayer, vivía un viejo marido Que tanta pasada, en aquellos años mozó Cuando hay otro, a la luna, se aspiran Y en un fuerte ventagón, confía en su gente Desde la proactiva, es la orden del caja Que un temporal ya se suena, en el pasado Siente ansiarte llorar Piensa en su bote, marido de su gente Desde la ropa activa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!